Nosotros tuvimos la suerte la semana pasada de participar en el segundo festival de guitarra clásica que se dio en Córdoba, lo organizó la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional y bueno, fue una semana dedicada a la guitarra clásica donde participaron varios profesores de este conservatorio y en el marco de este festival se dio el primer certamen internacional para guitarristas clásicos en dos categorías, categoría menor y mayor, donde tuvimos la gran fortuna de que Esteban se presentara y ganara el primer premio en su categoría, así que bueno, estamos muy felices todos, por supuesto. Más que felices y sobre todo también las felicitaciones para todos los que participaron, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, enriquecedora para todos los que amamos a la guitarra, fue una semana realmente increíble de experiencias compartidas entre todos, donde uno aprende un montón. La verdad que es un orgullo que nuestro conservatorio Szilardo Szilardi tengamos el honor de traer un premio para nuestro conservatorio, en el caso de Esteban, haber sacado el primer premio de su categoría juvenil. La verdad, también destaco que venimos trabajando hace unos años con Esteban, yo siendo el profesor, pero también destaco que no solamente yo, sino que con la profesora Vanessa Heredia, con María Ángel Rosa también ha tomado clases, es decir, que somos un conjunto de acá del conservatorio donde tratamos de portar lo mejor de cada uno para la formación de los alumnos. Hablamos, Jorge, de un certamen internacional. Hacemos hincapié en esto porque es muy importante, seguramente muy, muy exigente, ¿no? Sí, sí, bueno, y más que nada porque se juntan muchos guitarristas del país y también a cargo de los miembros del jurado son uno de ellos de Chile, Romilio Orellana, otro, la profesora María Isabel Siewer, que es una guitarrista argentina que hace muchos años que vive en Austria. Bueno, además de los profesores organizadores de Córdoba, como en el caso de Carlos Santi y Pablo Di Justo. O sea, bueno, esos eran todos los que formaban parte del jurado y han participado muchísimos, muchísimos guitarristas. Bueno, en el caso de Juvenil, menos, pero en categoría mayor muchos guitarristas. Hemos visto muy buen nivel de guitarristas, por suerte, ¿no? Son muchos días que hemos visto muy grandes, o sea, posibilidades musicales y técnicas de todos los guitarristas que han pasado. Y el alumno distinguido, Esteban Cironi, nos dijo. Estoy hace seis años acá en el conservatorio, empecé en el nivel inicial, como cualquier chico, hice tres años en el nivel inicial y ahora estoy haciendo el TAP, que sería Trayecto Artístico Profesional. Estuve en mi cuarto año. ¿Era esta tu primera experiencia en un certamen internacional? Sí, era mi primera experiencia en un certamen y en un... sí, sí. Muy bien. Bueno, contanos cómo es estar presentándose en este tipo de certamenes, qué te piden, qué exigencias hay, tuviste que preparar alguna obra en particular. Claro, sí, había... eran diez minutos, eran dos rondas. La primera era de diez minutos, había una obra que era obligatoria, había una obra que era obligatoria y después eran diez minutos máximos, entonces vos tocabas lo que querías aparte de esa obra. En la segunda prueba, que eran quince minutos máximo, entonces te daban una obra de elegir de un autor que era Heitor Villalobos, una obra de ese autor y después lo que sobraba de los quince minutos, tocabas lo que querías. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza después de años de formación, de dedicarle seguramente muchas horas y mucho tiempo a la práctica de un instrumento, a lograr este primer puesto? Sí, una emoción muy grande, una alegría inmensa y... bueno, nada de eso. ¿Quién te inició en el estudio de la guitarra? Y mi mamá es profesora de música, entonces bueno, por ahí puede ser.